El Kishi se ha puesto gordo y ha perdido la elegancia Ha cambiado el bastón de mando por el mando a distancia Kishi, se te están quedando las orejas Kishitita, ¿vale? Te desaladizo al Kishi, a ver si te pon a dieta Te deja de tontería y no sea más babeta Porque ha puesto el carril bici pero no coge la bicicleta Cada vez más gente en Cádiz, filipinos y colacos Americanos, austriacos, alemanes y australianos Cada vez más gente en Cádiz, pero menos gaditanos Gracias Diego Armando Diego Armando Maradona bailando no se está quieto Tú dime dónde las coges pa' irte film, ve con mi cuarteto Mándame la ubicación, Diego Lo han metido en un centro porque ya es que se le nota Y le han dicho que decida, o la droga o la pelota Maradona la ha conseguido, la chacojone ha dejado el fútbol Cada vez más gente en Cádiz, filipinos y polacos Americanos, austriacos, alemanes y australianos Cada vez más gente en Cádiz, pero menos gaditanos Gracias Gracias